El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con los ciudadanos e indicó que la cuarta transformación inicia hoy. Asimismo, el candidato que esta mañana recibirá a la banda presidencial compartió un video en el que se destaca que el pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, ya que épocas decisivas marcaron el porvenir de esta patria. Asimismo, se menciona que hoy, 1 de diciembre de 2018, se reviven los ideales sembrados en el pasado para cultivar el presente, y cosechar un mejor futuro para la nación. Gracias por ver el video.